Apenas 24 horas han transcurrido de la juramentación de los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral y se abre el primer conflicto al no realizarse la sesión de pleno para definirse cómo queda la rotación de la presidencia en el órgano rector de las elecciones en el país ante la falta de consensos. Existe una voluntad y se va a conformar solamente que no va a ser en este momento. Como les dije al mediodía va a realizarse la reunión oportunamente, la primera sesión de pleno. Hoy hemos dedicado el día a trabajo, mucho trabajo, esperando que se consoliden acuerdos en donde se necesitan. Algunos ya tienen definidas sus posiciones, otros aún no. López aseguró que uno de los consejeros pidió tiempo para que se lleve a cabo la sesión de pleno, pero más temprano el consejero electoral Marlon Ochoa confirmó que existía un acuerdo desde marzo del presente año cuando fueron electos consejeros del CNE en el Congreso Nacional, el cual consiste en que la primera presidencia le corresponde a la consejera Ana Paola Hall y posteriormente a él. Situación que no salió a aclarar la consejera Ana Paola Hall, pero sigue el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal que leyó un comunicado rechazándolo vertido por Ochoa y desautorizando cualquier negociación, que sea en nombre de esa institución centenaria. Mire, desautorizamos tanto a Marlon Ochoa como al expresidente Manuel Zelaya, que salió recientemente en X reiterando esa misma posición. No sé con quiénes negociaron y lo único que tienen autorización para fijar una posición como partido liberal en órganos como el Consejo Nacional Electoral es el Consejo Central Ejecutivo y nosotros no hemos tomado esa línea ni hemos decidido. Es más, le mandamos un mensaje a Ana Paola Hall en el sentido que no estamos a favor de que negocie con el Partido Libre. En el caso del Partido Liberal, Telenoticias conoció que los acuerdos con Libre fueron negociados por personas externas a la cúpula partidaria y que ante el nuevo reacomodo de fuerzas tras la divulgación del narcovideos que salpica al secretario del Congreso, Carlos Zelaya, la historia de las negociaciones es otra. Por su parte, la consejera Cosette López ratificó que el Partido Nacional no fue parte de esa negociación en el Poder Legislativo. Yo ratifico el Partido Nacional en su momento a través de ningún interlocutor hizo un compromiso de ese tipo de temáticas sobre las rotaciones y lo supe en tiempo real. Lo supe desde el momento en que yo ya estaba siendo colocada en una moción nominativa en el Congreso Nacional me fue notificado que no existía un trato, que los acuerdos no se habían extendido a la rotación sino únicamente a la conformación. López aseguró que la propuesta del Partido Nacional será presentada una vez que se realice el Pleno pero desde esa institución política indican que Libre no puede presidir las elecciones primarias y generales. Libre ya tiene el control de la institucionalidad del Estado, tiene la Corte, tiene el Congreso, tiene la Fiscalía, tiene las Fuerzas Armadas y ahora quiere manejar el Consejo Nacional Electoral para llevarnos a una elección al estilo Venezuela, para robarle la esperanza al pueblo hondureño y eso no lo podemos permitir. Por el bien de Honduras, Libre no puede presidir ni elección primaria ni elección general. La sesión de Pleno se había convocado este miércoles a las 2 de la tarde pero no se llevó a cabo como se planificó y lo que se conoció es que se reunieron solo para definir cosas administrativas. Aún no hay fecha ni hora para la sesión de Pleno para definir la rotación de la presidencia en el órgano electoral pero lo que sí está claro es que todas las miradas están puestas ante el CNE para ver cómo se resuelve esta situación. José Andino, Telenoticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien con otro capítulo de esta historia interminable de disensos del país. Lucecita Madrid está preparada para socializar ya de inmediato la pregunta esta mañana así que vamos con ella. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. A nuestros invitados, televidentes en casa, el tema en pantalla. Y para usted, ¿quiénes deben presidir el Consejo Nacional Electoral en los próximos dos años en los que el país celebrará elecciones primarias y generales? Ese es el tema. En base a él usted puede opinar. Puede enviar su comentario a través del número de WhatsApp 97736065 y por supuesto a través de nuestra cuenta en redes sociales Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Vamos a ver, ahora que tenemos nuevos concejales electorales o consejeros electorales deben reunirse. Hace poco fueron juramentados en el Congreso, en esta semana. Y entre ellos decidir quién será el presidente del Consejo Nacional Electoral, quién será el secretario, quién será el vocal. Son tres propietarios, dos suplentes. Según la ley, les estoy hablando conforme a ley, los tres propietarios pertenecen al Partido Liberal, al Partido Nacional y al Libre. Es entre ellos forzosamente que tienen que elegir estos tres cargos. Así está la ley. Si usted quiere que otras fuerzas políticas aparezcan en este engranaje, pues debe reformarse la ley. Los suplentes no pueden aspirar a ninguno de estos tres cargos. Según la ley, insisto, estos cargos de presidente, secretario y vocal son para los propietarios. Entonces habría que reformar la ley para trastocar esto. Que esa premisa es buena que ustedes la sepan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como han sido juramentados y tienen que reunirse y entre ellos decidir quién será el presidente, secretario y vocal de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, donde coinciden las primarias y luego rotarse y decidir quién presidirá el Consejo Nacional Electoral de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, que coincide con las elecciones generales, los tres partidos con mayor volumen electoral están tratando de garantizar cualquiera de los tres, repito, tener la presidencia del Consejo Nacional Electoral entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Ahí está todo el problema. Para cuando vengan las elecciones generales, Marlon Ochoa quiere ser el presidente del Consejo Nacional Electoral. Cosette López le encantaría dirigir también o presidir el Consejo Nacional Electoral. Y Ana Paola Hall también le gustaría presidir el Consejo Nacional Electoral. Miren, yo hoy tengo un dilema porque soy de los que predico aquí, que cuando son juramentados los funcionarios son independientes. Yo aquí lo he dicho mil veces, que no tienen por qué rendirle pleitesía o sujetarse a lo que les diga el Congreso Nacional. El Congreso elige a los magistrados, elige al fiscal, elige a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Son órganos independientes y a tomar decisiones en función del país. Sujetarse a la ley y tomar decisiones en función de los intereses más caros del país. Entonces, hoy yo le voy a hacer una pregunta a mis invitados. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, que le digamos a los magistrados de la Corte Suprema, usted no le debe ningún favor al diputado que lo eligió magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, no le debe ningún favor a ellos. Por lo tanto, usted sujétese a administrar y a impartir justicia de acuerdo a nuestros códigos y no de acuerdo a los lineamientos que le den desde el Congreso de los diputados. ¿Hay alguna diferencia entre eso y los consejeros electorales que representan ahí a cada una de las fuerzas políticas, Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre? ¿Se me está entendiendo la pregunta? ¿Hay alguna diferencia? Porque esta expresión, sean independientes, no le deben ningún favor al Congreso, es para todos los que eligen el Congreso. Pero en el caso del Consejo Nacional, ¿se marca alguna diferencia o igual? ¿Vale el criterio, son independientes? Ok, esa reflexión que quede planteada y la vamos a dirimir en los próximos minutos. Antes, vámonos a la parte toral del asunto. Ya sabiendo que los tres aspiran a presidir el Consejo Nacional Electoral en el año que se desarrollen elecciones generales. No tanto las primarias. Aunque a Luis Zelaya le pregunté esto y dice que al Partido Liberal le conviene presidir el Consejo Electoral en las primarias. El precandidato liberal Luis Zelaya dice que para él no tanto las generales, sino que el Partido Liberal preside el Consejo Electoral en el otro año para las primarias. Entonces comencemos esta mañana aquí conmigo en Frente a Frente, dos diputados, un dirigente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Presento a María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional. ¿Qué tal María Antonieta? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios aquí. Gracias, saludo al pueblo hondureño, a los compañeros aquí en el set, a usted Renato, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos en este espacio para darle a conocer y expresarle al pueblo hondureño nuestra preocupación de la crisis política que vive el pueblo hondureño y cómo estos afectan la estabilidad de la nación y qué hemos hecho nosotros como oposición y qué hemos venido haciendo para que esta crisis no sea mayor. Así es. Tengo también al diputado Ramón Barrios. ¿Qué tal diputado Barrios? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias y igual estar honrado de estar a mi derecha con el abogado Octavio Pineda, secretario creo de formación política del Partido Liberal y mi compañera diputada María Antonieta Mejía. Abogado Octavio Pineda, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. Gracias Renato por la invitación. Igual saludar a la diputada María Antonieta Mejía y al colega y amigo Ramón Barrios y lamentar Renato que en este momento tan importante para el país producto de unas declaraciones que para mí son irresponsables tengamos esta debacle dentro del Consejo Nacional Electoral que es un organismo al que le ha costado mucho volver a recuperar su prestigio y que precisamente por estas circunstancias está en la picota pública. Pero fíjate que los protagonistas de esto, algunos cuyos nombres ya están en la palestra pública y otros nombres no, admiten que sí hubo negociaciones. que sí hubo negociaciones para elecciones anteriores pero que no se extendían para este asunto del Consejo Nacional Electoral. Yo debo decir algo y lo voy a repetir hoy porque le tengo mucho respeto al expresidente de la República, Carlos Flores. Le tengo mucho respeto. Y tengo que mencionar su nombre porque él sale a relucir en casi todas las pláticas con los políticos. Entonces, yo no quiero omitir absolutamente nada y en algún momento tengo que mencionar su nombre aunque me dicen los amigos de él que no le gusta que lo mencionen pero él es un hombre todavía protagónico en la política de Honduras. Fue presidente, no es miembro del Central Ejecutivo, sigue siendo liberal pero es protagónico y mientras él sea protagónico sin salir mucho en los medios pues tenemos que mencionarlo. Y hoy forzosamente tenemos que mencionarlo pero siempre advirtiendo que con el respeto que se merece con la sabiduría, con la sapiencia que tiene pero hay que mencionarlo. Y hoy, porque para saber su opinión tenemos forzosamente, porque no le gusta dar declaraciones que hay que irnos o a las pildoritas o a la editorial de la tribuna. Es la única manera de conocer la opinión de Carlos Flores. Es la única manera. Si no, no se entendería este programa. Dice él, el consejero de Libre en el CNE dio una entrevista el acuerdo político a que se llegó en el Congreso Nacional en marzo de este año cuando se nombró a los consejeros se estableció la presidencia se está refiriendo a lo que dijo Marlon Ochoa y dio a entender dice que el Partido Liberal tendría la presidencia en el primer año y Libre el segundo año presidiendo las elecciones generales. ¿Se refiere eso a algún acuerdo o negociación ahora? Ni por asomo dice ni por asomo habla de hoy sino de un acuerdo en marzo en el Congreso Nacional o sea que se está mintiendo que sí hubo un acuerdo pero que no se extendía para esto de hoy. Miren cómo van las cosas. Se refería al paquete incluso elección de los fiscales y del director de fiscales que pedía el Partido Nacional para destrabarlo atorado en aquel momento que supuestamente fue negociado con el Partido Nacional. Cuando a Papi le cayeron encima incluso sus correligionarios por haber negociado eso salió negando que se hubiese entregado como lo acusaron. La Gaceta publicada dando fe de esa elección en los organismos electorales y otras instituciones contempla el orden de precedencia. Supuestamente a eso alude el consejero de Libre. Pero como aquí la tontería no tiene límite si no abunda la inteligencia para entender lo que se dice hubo alboroto de liberales sólo por la mención que se hizo de Ana Paula Hall. Y en un comunicado del Central Ejecutivo de gratis se echan el muerto como si la negociación referida haya sido con ese partido rechazando que el Partido Liberal se haya comprometido a entregar la presidencia del Consejo Nacional Electoral en las elecciones generales. Nadie dijo que la negociación esa de marzo en el Congreso Nacional fuera con el Partido Liberal pero los cerebros que redactaron en el comunicado se echan el muerto a Tuto que nadie les estaba adjudicando. Y no sólo eso, sino que exhortan a la consejera sobre lo que tiene que hacer desconociendo que los que ahora integran ese cuerpo colegiado pertenecen a un órgano electoral autónomo e independiente que no tiene que recibir directrices de afuera. Los consejeros en uso de sus facultades autónomas e independientes, de lo cual depende la confiabilidad del proceso electoral a nadie tienen que pedir instrucciones ni recibirlas de nadie y son soberanos de decidir como mejor les parezca en aras de las conveniencias nacionales. Además, de dónde sacan los sofocados arriados por la incontrolable que alguien del Partido Liberal haya pactado que sea libre que presida el Consejo Nacional Electoral en el año de elecciones generales. Si todo eso, además, como diría ORS ¿Quién es ORS? Valdo Ramos. Ah, Valdo Ramos Soto, sí. Es una falacia prechada de ignominia. Bueno, entonces, por ahí podemos sacar algunas conclusiones. Por ahí podemos sacar algunas conclusiones. Vámonos ya. Con el debate primario. Ustedes han dicho como liberales que no hubo negociaciones para que Ana Paola presidiera a partir de septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025 el Consejo Nacional Electoral. Porque los liberales buscan que ella la presida, el Consejo Electoral, de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, que coincida con las generales. Efectivamente, Renato, eso fue lo que establecimos precisamente en el comunicado el día de ayer. ¿Quién tiene su génesis? Hay que recordarle al pueblo hondureño en las declaraciones de Marlon Ochoa y en un tuit que posteriormente sacó en ex el expresidente José Manuel Zelaya. Entonces, nos vimos forzados a aclarar que en esas negociaciones que hubo en marzo para integrar los diferentes órganos no se llegó al extremo de establecer un orden de precedencia en el Consejo Nacional Electoral y que por lo tanto nadie está autorizado a negociar esa posibilidad en nombre del Partido Liberal. Correcto. E igual, los nacionalistas han negado que hayan hecho acuerdos en marzo extendidos para la rotación en el Consejo Nacional Electoral. Es correcto. Es correcto. El Partido Nacional fue enérgico al decir que no hubo negociación. Salimos todos en representación de votar por la gobernabilidad del país. Recuerde que en el Congreso Nacional convergen todas las fuerzas políticas y para tomar una decisión tenemos que estar de común acuerdo la mayoría. si se quieren llevar a votación y eso es lo que pasó en marzo. Después de venir de una crisis de seis meses paralizados totalmente con el uso de la violencia, con el ataque sistémico del Poder Ejecutivo con los colectivos atacando a los congresistas desde el mes de octubre porque hay que darle un poco de contexto al pueblo hondureño de dónde venimos, de dónde partimos y hasta dónde estamos. Venimos de una parálisis de seis meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero hasta marzo, Renato, que estábamos en parálisis legislativa. ¿Por qué? Porque no nos podíamos quedar de brazos cruzados cuando miramos una comisión permanente tomando abuso de su autoridad, nombrando interinamente al fiscal general de manera abusiva y en ese sentido pues tuvimos que sentarnos para la estabilidad y la gobernabilidad del país todas las fuerzas y convergentes para tomar una decisión. Pero la toma de decisiones no necesariamente tiene que tener un acuerdo por debajo de la mesa. Pero ustedes, libre, comenzando con el coordinador Manuel Zelaya, previamente Marlon Ochoa, dicen que sí hubo acuerdos que implicaban que desde el 2000, que desde septiembre de 2024 a septiembre de 2025 Ana Paula O'Holl presidiera el Consejo Electoral y después desde septiembre del 2025 en adelante hasta septiembre de 2026 Marlon Ochoa. ¿Usted mantiene eso? Muchas gracias, Renato. Pero antes yo quisiera poner un poco de contexto antes de contestarle específicamente su pregunta. A mí me preocupa que en el imaginario colectivo la sociedad hondureña se le quiera implantar de que quien preside el Consejo Nacional Electoral decide las elecciones primarias o las elecciones generales. La Constitución de la República es clara en eso, Renato. Quien preside es un tribunal. Son tres. Usted mismo acaba de decir que los suplentes a lo sumo lo que tienen es vos. No voto. Por lo tanto, las elecciones generales y las elecciones privadas internas de los partidos políticos, quien la va a decidir, quien la va a presidir, es un órgano colegiado que se llama Consejo Nacional Electoral en donde cada uno de los consejeros representa un voto. No es cierto que el presidente decide unilateralmente lo que va a pasar. Y me parece que ahí hay un error conceptual porque le estamos transmitiendo al pueblo hondureño que quien presida va a decidir las elecciones. Yo traigo un cuadro que ojalá después podamos analizarlo. Quien ha presidido en las elecciones primarias desde el año 2013 estos torneos electorales que han pasado y lo han presidido el Partido Nacional en dos ocasiones con el voto favorable del Partido Liberal y en la última lo presidió Ana Paola Hall la doctora Ana Paola Hall con el voto del Partido. Entonces a mí y eso no ha decidido es decir no es eso lo que se decide y pareciera aquí que en el imaginario colectivo estamos queriendo implantar que quien decide las elecciones es el presidente y no es cierto. Entonces yo creo que hay que bajarle un poquito aquí a la diferencia. Eso en primer lugar. Pero está bueno que lo diga. Ahora preguntémosle a liberales y nacionalistas por qué no quieren que Marlon Ochoa presida el Consejo Nacional Electoral en el año que coinciden las elecciones generales. Preguntémosle para que vayamos dirigiendo a esto. Porque ellos ya presidieron elecciones generales con Ana Paola Hall hoy no quieren que Libre lo haga cuando ellos lo hicieron en la elección pasada. Preguntémosle las razones. El Partido Nacional dice no es que yo escuché a Tomy ahorita es que es malo para la democracia que el Partido Libre presida cuando ellos presidieron por dos periodos las elecciones donde hubo fraude no lo digo yo en la condena de Juan Orlando Hernández se estableció que una de las premisas es que había habido elecciones y quién las presidió el delegado del Partido Nacional el consejero del Partido Nacional a qué bonito Tomy lo que antes era malo porque lo antes era bueno porque lo presidieron en dos y Libre cuando ha presidido nunca entonces a mí me parece que poner en el imaginario una cuestión como esa es pretender engañar al pueblo hondureño bueno entonces preguntémosle a los dos a Liberales y Nacionalistas por qué no quieren que Marlon Ochoa presida el consejo electoral en el año en que el país va a tener elecciones generales comencemos con la diputada María Antonieta Mejía y luego con el abogado Octavio Pineda miremos muy sulfurado al compañero Barrios no pero es bonito es pasión es pasión es pasión vamos a tomarlo como pasión es pasión mire Renato y lo acaba de decir el compañero Barrios muy acertadamente que el consejo nacional electoral es un órgano autónomo independiente un órgano colegial y todas las se llevan por por consenso ¿no? pero hay una una particularidad en la presidencia tiene un voto disidente cuando no se encuentran empatados todos tienen voto disidente todos no solo la presidencia no solo la presidencia pero ahí hay una una jerarquía de representación porque en todo caso sería un garinero siempre hay una representación máxima y no es que eso define las elecciones porque al final las todas las decisiones son colectivas y salen por resolución del pleno es una resolución del pleno todo lo que puede salir por mayoría por mayoría el 2 a 1 yo no sé por qué se sorprende el compañero Barrios si aquí lo que corresponde es establecer pesos y contrapesos en las instituciones así como lo hicimos en la corte suprema de justicia tanto usted y yo votamos hicimos la correlación de fuerza partido nacional partido liberal y partido libre correlación de fuerzas igual para qué para establecer pesos y contrapesos para que no se concentre el poder en un solo partido para que no nos pasen lo mismo de los tiempos pasados que tanto criticaban ustedes que esas acciones eran malas para qué repetirlas una ustedes tienen en la actualidad la presidencia del ejecutivo que fue por mandato del pueblo hondureño tienen la presidencia del congreso nacional impuesta por el poder ejecutivo con 44 votos violentando la constitución de la república María Antonieta somos mayoría el partido en el congreso nacional le pregunto tienen pero están sentados con 44 votos del congreso nacional y usted es constitucionalista usted es catedrático y usted sabe que con 44 votos si son 128 votos María Antonieta y solo somos 43 no somos mayoría entonces en ese sentido si usted quiere nublar el juicio jurista pues nubléselo usted pero el pueblo hondureño no es tonto y sabe cuadrar bien las matemáticas por supuesto que no el presidente del congreso nacional lo puso la presidenta de la república con 44 votos violentando la constitución de la república y violentando la representación del pueblo hondureño la corte suprema de justicia la corte suprema de justicia la presidencia la tiene partido libre quien lo puso la presidenta de la república ella llegó al congreso nacional el día que la juramentaron asegurarse que la juramentara y no me diga que no es cierto el partido libre es minoritario el procurador y el supercurador lo puso el partido libre de forma ilegal lo tiene tiene puesto también el fiscal general la correlación de la concentración de poder absoluta es mala ahora tenemos la única oportunidad de darle certidumbre en la transparencia de las elecciones primarias y generales como ustedes no han respetado la ley como ustedes se han pasado la constitución de la república la interpretación para elegir un presidente más allá que está condenada por narcotráfico no pero si hablamos de narcotráfico le queda grande esa palabra a ustedes del partido libre y ahora más que nunca porque quieren apañarse envergüenzadas de la familia Zelaya denunciándoles traducción cubriéndose en salud porque ahora salieron santos de la mafia entonces en ese sentido Renato y pueblo hondureño aquí es una correlación de no dejar concentración de poder en un en un partido que no ha respetado en absoluto la constitución de la república que han interpretado a sus anchas la constitución para beneficio de ellos y en este sentido no podemos permitir y el partido liberal que es aquí donde la pelota está en la cancha de ellos no puede prestarse aunque los antecedentes hablen de que hemos sido presidentes y hemos tenido ese punto de encuentro en elecciones pasadas este tiempo es determinado ¿por qué? porque estamos en una crisis política bueno la respuesta de ella es que los nacionalistas no quieren que las generales coincidan ni en las primarias coincidan ambas con Marlon Ochoa como presidente del consejo nacional electoral porque el argumento es que libre tiene concentración de poder y los liberales ¿por qué razones no quieren que Marlon Ochoa coincida para las primarias y generales como presidente del consejo electoral? mire Renato siempre también hablando del contexto el artículo 4 de la constitución señala que debe haber en primer lugar equilibrio e independencia de los poderes comencemos por ahí ¿por qué? pregunto yo el partido libertad refundación no ha eliminado o no ha transformado el tristemente célebre consejo nacional de defensa y seguridad donde se violenta precisamente ese principio de equilibrio de los poderes porque ahí reúne sienta que por cierto fue una de las promesas de campaña de libre y doña Xiomara a los otros dos poderes y les da orden esa es parte del contexto otra parte del contexto es el hecho de que libertad y refundación está tocado porque los narcovideos vinculan directamente a la familia Zelaya con traficantes internacional y que obviamente el rechazo que han tenido a raíz de esa situación y de todas las promesas incumplidas del partido libertad refundación a lo largo de estos dos años y medio lo que les deja como conclusión es que si vamos a un proceso electoral limpio y transparente de libertad de refundación no tiene posibilidad de ganar una elección ahora ¿por qué no queremos nosotros que Marlon Ochoa presida el proceso general? en primer lugar porque así como usted señalaba estimado colega que el Consejo Nacional Electoral de acuerdo al artículo 55 de la constitución es un órgano independiente el señor Marlon Ochoa se comporta como un activista del partido de libertad de refundación lo primero que hizo el día de ayer son dos cosas que a mí me deja muy claro que él no entiende la alta responsabilidad que tiene sobre sus hombros hace esas declaraciones irresponsables y crea esta crisis y después se va a criticar porque una placa de un edificio que acaba de construir el Consejo Nacional Electoral no pusieron si Omar así cumple entonces eso demuestra que esta persona en primer lugar no está capacitada para asumir esa alta responsabilidad porque no puede desconectarse como dice el artículo 55 de esa vinculación política con la familia Zelaya y yo le haría la pregunta al abado Barro si no es importante porque entonces quiere él ser presidente del Consejo Nacional Electoral durante el proceso general hay una característica que voy a mencionar sobre eso quien está autorizado el día de las elecciones únicamente él a declarar cuál es el resultado del proceso es el presidente del Consejo Nacional Electoral y aquí hay que recordar la historia no podemos olvidar lo que ya sucedió que fue una de las razones por las que el Tribunal Supremo Electoral perdió credibilidad yo recuerdo cuando Tito Mejía salió a declarar a presidente a Manuel Zelaya Rosal y todavía no teníamos todos los resultados entonces no conviene y lo hemos manifestado como central ejecutivo y aquí también lo quiero manifestar como miembro del movimiento Todos por Honduras de la abogada Maribel Espinosa en el sentido de que primero no es conveniente para la democracia hondureña que esa concentración de poder de la que ya hablaba la diputada Mejía se mantenga en el Consejo Nacional Electoral porque recordemos también dentro de ese contexto que la candidata oficialista del Partido de la Libertad de la Fundación la acaban de nombrar ministra de Defensa que casualidad que la ministra de Defensa es la que está por encima de las Fuerzas Armadas el día que se trasladan las urnas electorales y además de eso agrega la abogada Maribel Espinosa en un mensaje que mandó en ex que la violencia política que ha generado Libertad de la Fundación lo hace perder legitimidad para que puedan tanto dirigir el proceso primario o interno como el general y a eso le agregamos para darle un poco más de contexto al abogado el conflicto de interés que tiene Marlon Ochoa porque tiene una afinidad con la candidata oficialista de gobierno y fue codirector en el Consejo Nacional Electoral cuando ella estaba de presidente del Consejo Nacional Electoral así que creo que hay un interés de conflicto ahí bueno ambos partidos ambos partidos han argumentado por qué están en contra de que las generales y las primarias coincida con Marlon Ochoa presidiendo el Consejo Nacional Electoral voy a empezar por lo último mi colega Octavio Pineda establece y me sorprende que un jurista de esta talla diga que el día de las elecciones la candidata es un desconocimiento de la constitución de la república desde las elecciones primarias colega Octavio Pineda porque sé que lo conoce las fuerzas armadas en pleno se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral o sea yo por eso yo creo que a veces los argumentos no hay un conflicto de interés entonces ya no no hay un conflicto primero dijo una cosa primero dijo una cosa que ella sea ministra de defensa y la candidata oficial de libre le estoy contestando dígame si no es éticamente cuestionable le estoy contestando que su primera afirmación es falsa y es falsa porque la constitución de la república pone a disposición el consejo nacional las fuerzas armadas se ponen a disposición no de la ministra de defensa entonces su primera su primera premisa es falsa yo no dije que se ponen a disposición de la ministra de defensa bueno dije que ella bueno como ministra de defensa tiene control sobre las fuerzas armadas desde a este momento cuando cuando sea candidata ella va a renunciar va a renunciar va a renunciar pero dígame si no es éticamente cuestionable bueno estamos hablando de la constitución de la república por supuesto y criticaron al gobierno anterior por abuso de poder bueno ya quedó evidenciado su desconocimiento de la constitución segundo fíjate el partido liberal y yo no creo que sea la totalidad del partido liberal habla de independencia yo acabo de ver ahí a un miembro del consejo central ejecutivo y dice desautorizamos a Ana Paula y no es que es independiente Ana Paula la doctora Ana Paula como es que un miembro del consejo central ejecutivo le da órdenes de desautorizar es una falta de respeto lo acabo de ver yo aquí entonces a mi me parece que tenemos que ser serios es una posición personal de la persona que habló el comunicado oficial no dice que se le da una orden dice exhortamos que es una palabra muy diferente estimado colega me imagino que usted como estudioso entenderá la diferencia si buscamos un diccionario bueno segunda falsedad que dejo en evidencia lo tercero es que no conviene que Libre presida el consejo nacional electoral porque en noviembre es el que dice los resultados oficiales lo escuché acá miren y ojalá que me apoyen andino con un cuadro que presenté en las elecciones primarias del 2013 pueblo hondureño el presidente del tribunal de justicia electoral fue Erick Rodríguez del partido liberal y el presidente en esas mismas elecciones de las elecciones generales fue David Matamoros Badson del partido nacional ahí si convenía que el partido liberal y el partido nacional fueran los que presidieran las elecciones tanto primarias como generales y además eso que usted está viendo ahí ese cuadro va precedido esa esa digamos alternancia tenía una precedencia en la publicación del diario oficial La Gaceta así se establecía que que significaba eso Renato que en el congreso nacional se ponían de acuerdo había pláticas quien iba a decidir y está bien Renato quien iba a ser el presidente en las elecciones en el en el torneo primario y quien iba a ser el presidente en las elecciones generales y allí se establecía precedencia en el diario oficial La Gaceta es decir había un acuerdo esa ha sido una tradición política pero en la ley electoral no está eso no por supuesto que no ni en la constitución tampoco yo lo que estoy diciendo es demostrando hechos que pasaba y no lo estoy cuestionando que pasó en las elecciones de 2017 y votaba el partido liberal a favor del partido nacional y el partido nacional a favor del partido liberal para que se siguiera esa precedencia en las elecciones primarias del año 2017 seguimos con el cuarto quien la volvió a presidir Erick Rodríguez del partido liberal en las elecciones primarias y quien las presidió en las elecciones generales David Matamoros Batson con el voto del partido liberal volvemos a mostrar La Gaceta presidencia así lo estableció el diario oficial La Gaceta es decir siguieron la misma tradición vamos a lo último a las elecciones primarias del año 2021 quien presidió las elecciones primarias Renat Ana Paola Hall la doctora Ana Paola Hall y quien presidió las elecciones generales Kelvin Aguirre del partido nacional quien estaba en el gobierno en ese momento el partido nacional quien le dio el voto para que Kelvin Aguirre fuera presidente de las elecciones el partido liberal o sea de que estamos hablando acá si ya se han puesto de acuerdo el partido liberal y el partido nacional para hacer esto y con la digamos la precedencia de las publicaciones en el diario oficial La Gaceta fíjese que en estas elecciones del 2021 ya estaba el delegado o el consejero del partido Libertad y Refundación Rixi Moncada y Rixi Moncada ni presidió las elecciones primarias ni la general y la precedencia nuevamente en el diario oficial La Gaceta lo que le quiero decir Renato que en realidad estamos enfocando una cuestión que al final lo van a elegir los consejeros tal como establece la constitución de la república deben de ser ellos si hubo pláticas en el Congreso Nacional para todos los consensos que se construyen en el Congreso Nacional por supuesto que platicamos y que bueno y no es eso para eso no nos manda el pueblo hondureño al Congreso Nacional yo mismo me he sentado la semana pasada para construir consensos de las reformas electorales que están pendientes y tengo la firma ahí del compañero delegado que estuvo conmigo y que firmó del Partido Liberal que después se siga diciendo que ya no que ya no estoy de acuerdo porque vino otro candidato que ha entrado con fuerza en el Partido Liberal y que ahora está decidiendo al interior del Partido Liberal esa es otra cosa pero yo si quiero decir que para construir consensos conversamos nos ponemos de acuerdo y para eso nos tiene el pueblo pero esos consensos de marzo de los que se habla no incluían cómo iba a quedar estructurado el Consejo Nacional Electoral en sus cargos para las elecciones primarias y generales no podía por eso mencioné a Carlos Flores no podía porque discúlpeme Renato no podemos porque eso le corresponde al pleno del Consejo Nacional Electoral lo dice el artículo de la Constitución pero también de la ley del Consejo Nacional Electoral el artículo 13 corresponde en el pleno y por mayoría de votos son tres porque no podemos respetar lo que si yo le dije eso que no era consenso era por mayoría yo le corregí también eso entonces no sé por qué se preocupan tanto es que nosotros no estamos preocupados nosotros lo que queremos que respeten son los que no presidan pero el problema es que quien genera el caos salió con su comandante yo le hice la la acotación Renato de lo que pasaba en la Gaceta la precedencia era lo que se establecía en la Gaceta y luego posteriormente venía la primera sesión como se elige entonces yo solo puse eso como parte de las conversaciones que se han hecho a lo largo de esta década solo que eso no es ley solo que eso no es ley no por supuesto pero fue parte de los consensos y yo empecé diciendo al final la constitución dice quienes lo van a elegir al final la constitución dice que van a elegir mire si hubo conversaciones y acuerdos y hoy se desconocen al final eso está muy inferior de lo que establece la constitución de la república eso lo van a elegir los tres consejeros dejémoslo porque yo quiero decirle al pueblo hondureño mire el partido libertad y refundación primero nos decían que no queríamos elecciones van a haber elecciones aprobamos el presupuesto general de la república ya juramentamos al consejo no lo hemos aprobado el presupuesto especial del consejo nacional electoral perdón ya juramentamos a los consejeros al tribunal tenemos ley procesal para el tribunal correcto la democracia está en marcha y a mí me parece que frente a los que ven crisis un poco de tropezones también pero frente a los que ven crisis yo veo que el país va en el camino correcto fíjese que este presupuesto del consejo nacional electoral en la administración pasada en las dos administraciones se elegía en diciembre se aprobó en diciembre hoy ¿cuándo lo aprobamos? tres meses antes de diciembre quiere decir que las cosas van caminando y quien va a presidir tanto las primarias como las generales no es que va a decidir el resultado de las elecciones son tres y cada uno tiene vamos a ir a la pausa yo se lo voy a decir con toda sinceridad yo veo una gran contradicción en lo siguiente en esta coyuntura política no creo que haya un tan solo concejal propietario que no vaya a defender los intereses de su partido en ese consejo nacional electoral si bien es cierto la constitución habla del consejo nacional electoral como un órgano colegiado e independiente comenzando por Marlon Ochoa que él es el primero no veo ningún consejero que no vaya a ir a defender los intereses de su partido político por eso es que comencé diciendo hay alguna diferencia cuando le pido a los magistrados de la corte que no le deben ellos ningún favor a los diputados solo porque estos los eligieron magistrados hay alguna diferencia con el consejo nacional electoral también que es un órgano autónomo e independiente pero que lo eligen ahí en el congreso nacional de la república eso lo vamos a debatir más adelante porque me parece importante pero desgraciadamente diputado Barrios en materia política partidaria y aún cuando este consejo según la constitución es independiente y autónomo en relación de subordinación sin relación de subordinación históricamente cada miembro magistrado en algún momento ahora consejeros electorales van a defender los intereses de su partido pero porque usted alude solo a Marlen Ochoa no no igual estoy hablando de los tres que van a defender los intereses de sus partidos entonces esa es la contradicción entre lo que dice la madre de todas las leyes lo que dice la ley electoral y la realidad práctica de una democracia a la que le falta todavía madurez y cultura pero fíjese que yo por ejemplo y la experiencia y lo digo como ciudadano yo vi la actuación de la doctora Ana Paola Hall en el pasado consejo nacional electoral es más es la que tiene mayor experiencia y nosotros a nivel de conversaciones Octavio y María Antonieta lo hemos platicado en el congreso nacional no parte de un acuerdo quien debía presidir de primero es por la experiencia que tiene porque los otros dos compañeros los dos otros dos consejeros van entrando es la doctora Ana Paola Hall lo hizo de manera brillante mientras estuvo es la que tiene más experiencia pero esto fue una conversación digamos de pasillo de lo que hacemos así es decir la única que tiene experiencia ahí de manejo del consejo nacional electoral y puede guiar guiar en el sentido a lo mejor el verbo no es el correcto pero digamos digamos guiar de alguna manera por la experiencia por la experiencia esta primera es la doctora Ana Paola sí pero en esta coyuntura yo veo que su partido el partido liberal le está pidiendo a Ana Paola Hall que defienda los intereses de su partido en ese consejo electoral como lo va a ir a defender la Cosette López los intereses del partido nacional y Marlon Ochoa los intereses del partido libre ese es el dilema de Ana Paola Hall solo quiero decir una cosa ni yo ni nadie está cuestionando la capacidad de la doctora Ana Paola Hall ni su experiencia tampoco nosotros le dimos un voto de confianza nosotros como movimiento fuimos los primeros en ir a hablar con ella y nos recibió inclusive fuimos los que le propusimos que hubiera videoría internacional desde el proceso interno y ella accedió y eso ya está caminando gracias a Dios entonces no es el tema de que ella no tenga la capacidad ni la experiencia el tema es precisamente que el representante de Libertad de Refundación que viene entrando se comporta de una manera tal que genera esa suspicacia en el pueblo de Ureño y obviamente en los partidos porque dice hay un acuerdo Pulana va primero yo voy para las generales y eso no se acordó ni en marzo ni se ha acordado ahorita porque precisamente el artículo 55 dice que eso se decide en el primer pleno que no se ha desarrollado sobre eso vamos a hablar pero además hay un elemento atípico totalmente atípico en estas próximas elecciones yo no es que voy a justificar a la oposición pero por ser un elemento inusual y atípico cualquier oposición en el mundo estaría reflexionando ese asunto de la concentración de poder en el país nunca la precandidata presidencial del partido en el poder había sido simultáneamente secretaria de defensa en este caso con Rixi Moncada yo debo decirlo y así con el respeto con que siempre nos hemos hablado en cualquier oposición política del mundo un precandidato o cuasi candidato presidencial aunque renuncie seis meses que sea ministro de defensa y sabiendo que la constitución le delega a las fuerzas armadas pasar a ser sujeto del consejo nacional electoral ¿cuántos meses antes de una elección primaria o general? ¿cuántos meses? seis meses antes seis meses antes eso es lo que le mete una distorsión al proceso y que prejuicia a la oposición política y entonces desde esa perspectiva digo yo no es que justifico pero reflexiono si acaso no tiene validez el pensamiento de la oposición cuando dice si la cuasi candidata presidencial del partido en el poder es la secretaria de defensa el poder ejecutivo está a cargo del partido en el gobierno obviamente la presidencia del congreso la presidenta de la corte también fue electa el ministerio público ¿por qué no le damos un poco de contrapeso a todo esto? vamos a seguir debatiendo eso porque creo que si lo seguimos debatiendo así sin descalificación alguna podemos construir una buena opinión pública del por qué hoy de nuevo las aguas políticas están revueltas en el país cuando el partido en el poder alega que hubo un acuerdo para que Marlon Ochoa de libre presidiera el Consejo Nacional Electoral en el año de las elecciones generales pero la oposición dice que no han habido acuerdos de ese tipo atentos que seguimos con este frente a frente bien a esta hora información importante información del tráfico vehicular como pueden observar en las imágenes estamos ubicados cerca del puente John F. Kennedy en el Boulevard Kennedy un tráfico bastante pesado en el carril que se dirige hacia la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán hacia el sector del mercado Jacaliapa tráfico bastante pesado así que si usted va a circular por este sector y se va a dirigir hacia estas zonas le recomendamos buscar rutas alternas pero si usted se dirige del sector de la Kennedy la residencial Plaza la colonia La Joya hacia el sector del anillo periférico un tráfico completamente fluido así que esta si es una excelente opción para que usted pueda circular y llegar temprano a su lugar de trabajo o a su centro de estudio información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión Vamos lectura su opinión a través de X Hugo Javier Corrales escribe cualquiera menos el representante del partido libre Josué Díaz es fundamental que los líderes del CNE sean figuras intachables con un historial de transparencia y responsabilidad capaces de generar confianza en la población y en los partidos políticos Mario Pineda Espinosa también escribe su opinión ante tanta concentración de poder en la gran familia y asociados considerando que ya ha iniciado el proceso electoral lo más sano transparente ético lo menos sospechoso sería que el comisionado presidente fuese cualquiera menos el colaborador de la candidata oficialista Harold Alan Sánchez cualquier otro partido importante excepto libre y más escuchando las palabras alteradas de Ramón Barrios Eduardo Ponce escribe la mejor manera de dirigir el CNE sería un miembro del partido nacional en este caso sería José López Osorio y en las generales sería entre el partido liberal y libre quienes disputarán el cargo los acuerdos políticos son aparte en el quórum ellos deben decidir Olga Enríquez escribe cualquiera de los dos de oposición menos el de libre del Mifunes que se respeten los acuerdos y que se desenmascaren las negociaciones papi a la orden se puso a la orden de Mel y por eso tendrá su voto de castigo Sara Cantor claramente esta vez le toca libre cuál es el miedo el que las usa se las imagina Ismael Ochoa también escribe si las elecciones pasadas fueron limpias y honestas por qué cambiar la modalidad del CNE es un hecho que son tres los partidos políticos protagonistas los corruptos tiemblan cuando venga un joven ejecutivo de primera línea intachable e incorruptible que pueda liderar el CNE son algunas de las opiniones a través de X usted también tiene la posibilidad de enviar su comentario hágalo a través de nuestras cuentas miren yo sé que los tres quieren hablar y el más deseoso de hablar en este momento es usted bueno por lo de la distorsión Renato ok y lo de la concentración de poder me parece una buena pregunta contestarla frente al pueblo hondureño porque siempre se dice que el partido Libertad y Refundación tiene el poder en Honduras y eso es completamente falso no es cierto por supuesto que tenemos a la presidenta y titular del poder ejecutivo por supuesto que sí ganado en las urnas de forma democrática pero el Congreso Nacional Renato son 128 diputados sume la cantidad de diputados del partido nacional del partido liberal y bueno los transfugas que se nos han ido del partido Libertad y Refundación y evidentemente quien tiene el poder quienes son mayorías en el Congreso Nacional de la República es la oposición política por supuesto pero le voy a decir algo y yo creo que lo hemos discutido con usted pero la prerrogativa del presidente del Congreso no ahora sino que de siempre porque han sido incapaces de reformar ese reglamento para hacerlo democrático esas prerrogativas del presidente en un Congreso democrático no tienen razón de ser y esa es la ventaja de ustedes y ahora le respondo también y ahora le respondo si las prerrogativas fueran tales yo hubiésemos aprobado la ley de justicia tributaria si no lo hacen porque todavía no lo hacen porque no somos mayoría porque no se tienen el poder Renato ahí le contesto la primera luego el poder judicial mayoría en el poder judicial no es cierto cuente los simpatizantes de magistrados del partido nacional y del partido liberal y el jurista Octavio lo sabe suman mayoría de la oposición política o sea no tampoco tenemos el poder judicial pero ahí también hay otra reflexión abogado y hablemoslo mire si no tuviese las prerrogativas que tiene la presidencia de la corte suprema de justicia quien presidiría la sala constitucional en este momento sería Alvin Fernando Padilla es correcto es que mire es el punto es el punto de la presidencia también le vuelvo a contestar si la presidenta de la corte suprema de justicia tuviera esa facultad administrativa de presidir jurisdiccionalmente yo hubiésemos hecho un montón de cambios en la sala constitucional y en la constitución de la república y no se pueden hacer precisamente porque no somos mayoría pero lo más importante de lo que usted que usted le dio un adjetivo calificativo ¿cuál? distorsión dijo usted distorsión distorsión de que Rixi Moncada la abogada Rixi Moncada yo quise decir vamos a ver inusual atípico porque yo no lo había visto y en las democracias occidentales con todo el respeto que yo le tengo a Rixi Moncada que la cuasi candidata presidencial del partido en el poder sea la secretaria de defensa con una ley que dice que unos meses antes de las elecciones primarias y generales las fuerzas armadas están adscritas al consejo electoral y en esas fuerzas armadas ¿quién es la jefa de esas fuerzas armadas? la secretaria de defensa por arriba de ella solo la presidenta de la república para mí quizá por eso dije distorsión pero de repente me quedo con la palabra atípico e inusual que provoca que haya alguna sustentación y temores fundados de la oposición política y qué más atipicidad Renato qué más distorsión que en el torneo electoral pasado el candidato del partido nacional era el jefe de las fuerzas armadas ¿qué más atípico? el candidato del partido nacional a la presidencia de la república Juan Orlando Hernández y no era el comandante en jefe de las fuerzas armadas el año el pasado fue Tito Afura no, no, no cuando fue candidato o sea estamos hablando de los leyes pero hasta la saciedad se ha dicho que eso fue inconstitucional por eso pero quien lo hizo yo lo voy a hacer igual no, no, no lo estoy diciendo pero es que estoy diciendo eso si era distorsión no, correcto todo es distorsión todo es distorsión o sea qué más distorsionante que eso estamos distorsionando esa es la consigna mire los errores de Juan Orlando Hernández todos los errores de Juan Orlando Hernández por eso digo saben que se convirtieron en una condena de 45 años en Estados Unidos quiere ahora alguien cometer los mismos errores de Juan tanto hay que decirlo hay que decirlo para pagar una condena si no aquí allá afuera por eso la democracia debe mejorar bueno y está mejorando debemos reflexionar por eso le digo por eso le digo y eso fue distorsionante por eso cuando usted me dice la constitución de la de la república le permite obvio se lo permite no estamos haciendo nada pero no es ético y la misma no es ético y la misma constitución previó un caso como eso diciendo y si va a ser una candidata pues debe retirarse seis meses antes es decir el constituyente previó esa cuestión ética que usted dice que no es ético pues el constituyente pero en un país democrático entonces con un escenario así no estaría en la constitución que las fuerzas armadas fueran garantes de ese proceso electoral es que hay un risto de contradicciones en esta democracia así es mira hay un risto de contradicciones en esta democracia que como no tenemos consenso ni capacidad de diálogo de diálogo no las podemos corregir lamentablemente y siempre estamos y cuando tenemos consenso y capacidad de diálogo desconocemos esos consensos no no los desconocemos barrios yo creo mire abogado yo vuelvo yo vuelvo ok ok yo quiero que dirimamos aquí ok hubo acuerdos políticos para que el consejo nacional electoral fuera presidido de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 por Ana Paola Hall y en el subsiguiente año por Marlon Ochoa hubo o no acuerdos mire si hubo conversación yo soy congresista y soy parte de la bancada de alguna manera tuvo en algunas reuniones en donde se construyó consenso no solamente para la elección de los consejeros del consejo nacional electoral del tribunal de justicia electoral de todos unidad de política yo le estoy preguntando para los cargos estos que ahora están debatiéndose y se debatió también los órdenes de precedentes se debatió eso se debatió pero no se acordó fue parte de las conversaciones y no tiene nada pero no llegaron a acuerdos sobre eso no tiene nada de malo Renato no se llevó a acuerdos y entonces termino con eso solo termino Marienton Marientoneta perdón tanto que usted ve donde se esplasmó eso las conversaciones que se tuvieron los acuerdos de buena fe por supuesto es de buena fe porque al final en la primera sesión se va a elegir a quien va a presidir y puede ir más allá de los acuerdos como se esplasmó en el diario oficial la gaceta pero eso no es ley pero es mi elemento objetivo para decidir siempre los acuerdos se ponían en el diario oficial el elemento objetivo es la gaceta permítame recordarle que la gaceta también ha sido violentada por ustedes en todos estos dos años y medio por muchas fe de ratas que se dieron en los periodos pasados por ambos por ambos por ambos pero ellos que dijeron traer un cambio pues no hayan hecho ningún cambio significativo que termine que termine decía el abogado Barrios que somos 128 diputados verdad y que no son mayoría les conviene cuando no son mayoría ¿por qué? porque a pesar de que nosotros como oposición somos mayoría ustedes se terminan imponiendo al uso de la fuerza ¿verdad? así adicional a eso como lo dijo Renato las prerrogativas del presidente del Congreso Nacional violenta cualquier mayoría en el Congreso Nacional ¿por qué? le recuerdo recientemente al no estar de acuerdo en el artículo 3 de la ley de aprobación especial del presupuesto del Consejo Nacional Electoral ¿qué hizo el compañero Luis Redondo? aún siendo mayorías todos debatiendo en el pleno sencillamente se molestó hizo su berrinche se levantó la sesión y ahí sin más de hecho había una propuesta a la abogada Maribel Espinoza había una propuesta habían dos propuestas Maribel Espinoza y Tomás Zambrano ni siquiera le dio el debido proceso trámite legislativo el trámite legislativo usted cree que entonces la mayoría no se respeta en el Congreso Nacional partiendo de ahí usted también lo dijo de la Corte Suprema de Justicia si de verdad que la Gaceta como usted lo indica como un apartado objetivo ahí también se ordenó el orden de precedencia entonces en este momento la sala de lo constitucional como bien lo dijo sería del Partido Nacional entonces ¿de qué acuerdo estamos hablando? ¿ah? ¿de qué entonces respeto a la Gaceta si son los primeros en violentarla ustedes? entonces también por las prerrogativas que tiene en su totalidad la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia que no aceptó ese respeto si es que en algún momento hubo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia y en este sentido vuelvo y le repito aquí lo que nosotros queremos es abaguardar la democracia el Estado de Derecho y la libertad del pueblo hondureño lo dijo la consejera al momento de pronunciar el pitazo de las elecciones primarias dijo que este sería un año atípico una elección atípica por cómo está polarizada la sociedad y que lo que íbamos a tener era un proceso a visor violento ¿pero por qué violento? porque lo estamos viendo recientemente en un equipo de fútbol cómo está de violenta las personas por la apología del odio incrustada por los políticos porque el Partido Libre dice que nació en las calles y nació violento y hemos visto a Marlon Ochoa en su inmadurez política cómo es de incendiario en sus mensajes queremos un proceso electoral transparente lleno de paz y darle certidumbre al pueblo hondureño la alternabilidad en el poder que no vayan a venir con esos fraudes de Venezuela porque tampoco queremos respaldar ¿qué tiene que ver Venezuela? porque vienen de respaldar ustedes el fraude de Venezuela para ustedes fue un un proceso democrático lo que hubo en Venezuela y eso lo avala la presidenta de la república discúlpenme barrio no podemos hacer caso omiso de eso ante el mundo del pueblo hondureño ante el mundo ante los ojos del mundo eso fue un fraude electoral revestido de democracia ¿de cuál mundo? del mundo occidental no sé en qué mundo vive usted pero no es en el planetario que dijo su presidenta mire Renato yo lo que creo es que todo esto lo que demuestra son dos o tres cosas uno como todas las cosas humanas el proceso electoral hondureño es imperfecto claro verdad como bien decía Renato la solución está ahí hay que reformar ese artículo y establecer ya desde la constitución cuál debe ser el orden de presidencia porque se presta a estos juegos que no benefician a la democracia pero tampoco podemos desconocer estimado abogado que las actuaciones que ha tenido Libre donde se posiciona política ideológicamente no va a acorde primero con la idiosincrasia del pueblo hondureño y segundo como lo explicaba la diputada Libre se ha impuesto desde el primer momento a la fuerza y no en base al derecho eligieron un presidente del congreso de manera irregular a patadas eligieron una comisión permanente de espaldas a la constitución de la república desoyendo a la mayoría del congreso eligieron un fiscal general de manera interina también no cumpliendo con el proceso adecuado que establece la constitución y que incluso esta persona no cumplía con todas las características para ocupar este cargo pero eligieron un procurador porque era regidor de la alcaldía de qué partido no importa pero no de qué partido sí era el partido liberal y votaron cuando fue fiscal general no importa y votó el partido liberal cuando lo elegimos pero no importa estoy hablando de cómo se ha comportado libre y cómo se ha comportado el partido liberal eligieron un procurador general y un subprocurador mucho antes de que terminara el anterior y lo eligieron también sin cumplir con todos los requisitos entonces qué pasa ese comportamiento tradicional que ha tenido libre desde que asumió el poder lo que nos demuestra es que lo que quiere es imponerse y es que hay que decir al pueblo hondureño la verdad aunque usted lo quiera negar libre lo que quiere es convertir al estado hondureño en un estado socialista si lo dice el mismo Marlon Ochoa lo ha dicho pues si es que somos un partido socialista democrático nunca lo hemos negado decir socialismo democrático es una contradicción en primer lugar ¿por qué? en términos ¿por qué? porque el socialismo no es democrático ¿quién dice que no? el socialismo nunca ha sido democrático entonces Europa no es democrática revisen la historia pues revisen la historia pues revisen la historia actual ¿España qué es? ¿está presidido por qué partido? por el partido socialista o no era español pero el partido socialista o no era español no es lo mismo que el partido comunista de Cuba gracias doctor y el partido comunista de Venezuela gracias doctor allá son otras características Chile porque usted habla de otras condiciones ¿y Chile quién lo preside? Chile es una economía de mercado el mensaje del Luis Redondo el mensaje del Luis Redondo porque la verdad que miren este mensaje del Luis Redondo me ha puesto a reflexionar y y sin hipocresías sin hipocresías debatamos esto vamos a ver ¿qué dice Luis? dice es lamentable que los que exigían que se respete la autonomía e independencia de los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras ahora pretenden someter violentar y manciar a una consejera independiente y autónoma esto es sin duda violencia política me imagino que no 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 quedémonos ahí quedémonos ahí o hay otro ah son cinco pero entonces me concentro y rápido ahí aplica y manda lo que usted mandó ahorita y sobre todo como votaron algunos diputados pero ese es vamos a ver es lamentable que los que exigían que se respete la autonomía e independencia de los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral de Honduras ahora pretenden someter violentar y manciar a una consejera independiente y autónoma esto es sin duda violencia política esa consejera independiente a la que alude Redondo seguro que es Ana Paula vamos sigamos sigamos luego dice con el presupuesto electoral y la redacción del artículo 3 donde se especificaba el uso de la comprobación dactilar evitando que se pueda votar más de una vez y la transmisión de los niveles electivos que no violentaba la autonomía e independencia de los consejeros yo creo que en la primera está lo que yo quiero debatir esta mañana aquí en frente pero yo creo que Redondo lo dijo por Marlon Ochoa no pero tiene que ver como votamos el día que se eligió el consejo nacional electoral yo lo interpretaría de esta manera eso lo está diciendo dice ahora pretenden someter violentar y mancillar a una consejera independiente habla de una mujer y autónoma y esto sin duda es violencia política violencia política es la que cometió el concejal Marlon Ochoa ayer en un video donde a simple vista y paciencia dijo aquí inauguraron un edificio y de manera descarada le está diciendo que se robaron los fondos de poco transparente eso es lo que está diciendo están mancillando desde ya a una concejala que va a ser su compañera eso es violencia política escuchemos a Marlon pero todavía quiero hacer la reflexión para que ustedes lo debatan escuchemos a Marlon ya viene Marlon ya viene Marlon ya viene Marlon este fue la noticia corta que divulgamos en TN5 Estelar ya viene Marlon y a pesar de eso este pleno inauguró el edificio y develó esta placa pocas veces en la historia de Honduras he visto que se inaugure una obra a medio palo he visto que se ponen primeras piedras he visto que se inauguran obras públicas que han sido finalizadas y le voy a contar algo más me parece una falta de altura de parte de este pleno que no se reconozca en esta placa que pretende inaugurar el edificio y en su discurso mucho menos que la idea de provisionar el presupuesto para la adquisición y la renovación restauración de este edificio la iniciativa fue de la presidenta Xiomara Castro y eso no se reconoce y es una iniciativa para el fortalecimiento de la democracia ok lo que yo les planteaba a ustedes para reflexión de ustedes y para análisis para comprensión del público y formar una buena opinión pública la gran hipocresía histórica de la élite política es que nos redacta una constitución de que el Consejo Nacional Electoral es un órgano autónomo independiente y sin subordinación pero históricamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral del Tribunal Nacional de Elecciones los consejeros electorales van a defender los intereses partidarios ¿quién me puede negar eso? históricamente entonces por favor lo que nos hace falta aquí es cultura democrática lo que nos hace falta es cultura democrática por lo tanto Fernando ¿sabe cómo se resuelve eso? hacer un órgano que sea profesional y no político el IFE es un buen ejemplo en México ya que hablamos de sociedades socialistas es una cosa socialismo democrático no es lo mismo que socialdemocracia que es lo que hay en Europa para explicar lo que dijo anteriormente entonces voy a ir a una pausa comercial lo que viene es que se reúnan los tres que se reúnan los tres y que decidan y decidan y decidan y decidan impresiones de ningún tipo y decidan en el pleno impresiones de ningún tipo y decidan en el pleno y decidan en el pleno y quiero reiterar esto yo tengo el mayor respeto por la doctora Ana Paola Hall sé de su experiencia de su capacidad no dudo de que ella ahí va a cumplir un papel porque ya lo hizo en el proceso anterior es la que tiene más experiencia pero desafortunadamente quien la mete a ella y lo acaba de decir la diputada quien realmente la mete en este conflicto son las palabras del representante del libre Marlon Ochoa y yo les anticipo algo y yo les anticipo algo sin respetar y sin demeritar ni desconocer la fortaleza que tienen ahí los consejeros electorales cada uno va a ir a votar por línea partidaria esta vez miren que el momento que se lo digo cada uno va a ir a votar por línea partidaria esta vez si es así como me lo ha anticipado la cúpula liberal y la bancada nacionalista lo que dicen que fue un acuerdo comprometiéndose a que Ana Paola fuera la presidenta del consejo nacional electoral entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 eso no se va a materializar ni que Marlon va a ser presidente del consejo nacional electoral entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 miren el momento que se los digo no sé que va a pasar en las próximas horas pero esas son las disfuncionalidades de nuestro sistema y por falta de cultura que aunque la constitución dice que ese órgano es independiente autónomo y sin subordinación desde hace tiempo ese órgano está estructurado por magistrados y consejeros que defienden los intereses del partido si no nos gusta entonces busquemos otro esquema hay que modificar el esquema volvemos de las pavos pues digamos con sus mensajes antes de dar lectura tenemos una excelente información muy buena en especial para las personas que están en el extranjero y es que estamos en vivo a través de Televisentro Noticias nuestro canal en Youtube así que usted puede enviar el link a sus familiares en el extranjero y por supuesto si se encuentra fuera de su casa también puede ver el foro más importante del país en vivo a través de esta plataforma de igual forma recordarle que también estamos en vivo en Facebook y en TBC Play ahora damos lectura a sus mensajes Marco Matamoros opina buenos días las crisis políticas producen incertidumbre desesperanza y nos llevan a enfrentamientos que lo que provocan es más violencia social y corren la inversión que provoca pobreza señores políticos por favor diálogo pensando en Honduras ya no jodan más al país escribe Marco Matamoros Carlos Romero escribe escuchar a los de la oposición con esos planteamientos dan pena no se acuerda la diputada que con ellos Juan tenía toda la institucionalidad a disposición de él tengan moral Alexis Hernández Vanegas también escribe decepcionante ver mi país con estos políticos pícaros Marvin Sánchez cualquiera menos libre ellos son comunistas radicales que amenazan convertir Honduras en Venezuela o Cuba y Oscar Romero también escribe creo que la ética profesional y ética política partidista como el respeto al pueblo y la democracia deben ser valores que sobresalten de lo contrario seguimos en retroceso democrático esos son algunos comentarios a través de nuestra cuenta en X recuerden que ustedes pueden continuar enviando sus mensajes a través de nuestra cuenta frente a frente a HN y por supuesto a través del WhatsApp y recordarle nuevamente que estamos en vivo en nuestro canal Televisión Centro Noticias en la plataforma de YouTube bueno me dice la producción que quieren intervenir un diputado de libre y un ex precandidato presidencial del partido nacional Francis Cabrera y Fernando Anduray bueno todavía ustedes tienen muchas preguntas que responder así que a todos les voy a pedir pedir perdón brevedad comienzo con Fernando Anduray Fernando buenos días corto Fernando voy con Francis Cabrera adelante ah se les corto bueno vamos a ver rapidito antes de de retomar el frente a frente con mis invitados de esta mañana aquí María Antoneta Mejía Octavio Pineda y Ramón Barrios unos cuantos segunditos para que intervenga Fernando Anduray y luego Francis Cabrera pero no diputado de libre Francis Francis Cabrera el diputado y usted es el diputado de libre bueno ya y ahora diputado del partido liberal ahora diputado del partido liberal no hay que o sea de los calixtos claro es diputado realmente no es un diputado de libre no pero es un diputado no pues si también pero aclaro ya emocional y políticamente ya no es de libre ya dejó la convicción ¿los tenemos o no los tenemos? porque esto me está quitando tiempo el estar esperando que retomen la llamada ¿ya los tenemos? ah bueno 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 miren y comienzo con él esta contradicción entre lo que dice la constitución sobre el órgano electoral independiente autónomo y sin subordinación y lo que la práctica política histórica de Honduras nos demuestra que cada uno de los representantes de los partidos en el consejo va a defender los intereses de los partidos estas son las contradicciones estructurales hipócritas que arruinan afean y ensucian la democracia de Honduras nos falta cultura democrática Fernando Andura y adelante buenos días Fernando adelante Renato muy buenos días estamos interviniendo tú sabes que yo no soy de romper los programas con llamadas telefónicas sin embargo en esta oportunidad creo que es mi obligación intervenir para reorientar el debate sobre lo que está sucediendo en Honduras en este momento no importa quién sea presidente el primero o el segundo año en los órganos electorales al fin y al cabo va a seguir siendo un voto nada más el órgano electoral y tendrá la representación y la ejecución del presupuesto es importante el problema de fondo aquí es lo que Mel Zelaya dijo ayer debemos exigirle a Mel Zelaya que diga quiénes son los que negociaron con él porque Mel Zelaya no negoció con los liberales o con los nacionalistas entregarles el poder a los liberales o entregar el poder al partido nacional negoció la continuidad del ejercicio del poder del libre a través del control de los órganos electorales entonces ¿de qué sirve poner presidente primero o segundo año? si es factible siempre el dos a uno estas cosas no las estaríamos discutiendo si en el partido liberal no se hubiera producido la presencia de los tres precandidatos presidenciales fuertes ahora cuando Mel negoció con los liberales Yanny Rosenthal no tenían la presencia de Jorge Cali de Narrala ni de Maribel Espinosa la presencia de ellos tres ahí ha obligado ahora a que el partido liberal revise su conducta en el consejo nacional electoral porque consideran que tienen posibilidades de triunfo y el que negoció por el partido liberal con Mel Zelaya sigue dentro del partido liberal y van a seguir tratando de darle instrucciones al miembro del partido liberal y muy probablemente habría que revisar las razones por las cuales un sector del partido nacional negoció también con Mel Zelaya ¿qué negociaron? esto lo único que nos demuestra es que las elecciones están en riesgo que están contaminadas absolutamente por el poder absoluto de libre en las elecciones no se trata de la presidencia de los órganos electorales se trata del control total que Mel empezó a diseñar desde enero de este año cuando lanzó a Rixi y cuando diseñó tener el control de los órganos electorales debemos sacar de los partidos políticos a los traidores a los que entregaron al partido liberal en esa negociación poniendo un miembro que no representa el consejo central ejecutivo nunca le dio instrucciones a Liani para ir a negociar con él y poner a Ana Paola Jolaví y en el partido nacional el comité central era David Chávez en esos meses nunca fue oficialmente a negociar también entonces ¿quiénes negociaron? ¿qué cosas negociaron? ¿por qué Mel tranquilamente aceptó poner los órganos electorales integrarlos con gente que él aceptaba y además aceptaron ponerle el fiscal que él quería Renato por favor Honduras debe conocer qué pueblo que negociaron porque se está hablando del control de las elecciones y de los órganos electorales hoy que narrada que Jorge Cali que Maribel Espinoza quieren dar directrices distintas a las negociadas hoy tenemos ese problema no se puede quedar la discusión aquí en esto mira dónde están ¿qué decís ahorita correctamente? independencia debe haber independencia sí debe haber autonomía sí pero están callados ya hoy ya no hablaron los miembros de los órganos electorales ¿quiénes se están discutiendo públicamente? Luis Redondo Nelcelaya la bancada nacionalista la bancada liberal y el central ejecutivo del partido liberal ¿dónde está entonces esa voluntad? desde afuera se está decidiendo ahorita lo que va a pasar en el consejo nacional electoral desde afuera están imponiendo la voluntad el riesgo de esto es que aunque se elijan las presidencias como las quiere el partido nacional y el partido liberal el 2 a 1 va a seguir latente en el control de Nelcelaya porque las razones por las cuales un sector del partido nacional y del partido liberal negociaron están ahí vigentes todavía Fernando te voy a hacer reflexionar cuando se trata del país y de los intereses del país y de la cultura democrática que no existe el país y de la democracia plena que no existe en el país tengo que preguntártelo te estás refiriendo a Carlos Flores y Carlos Flores dice que todo tu problema es porque quería ser el representante del partido nacional en el consejo nacional electoral te lo resumo para que me reflexiones así rápidamente esto es una forma cínica de Carlos Flores de quererse salir del problema cuando sabemos que en las elecciones pasadas él patrocinó directamente el nombramiento de Ana Paola Hall y hoy en una negociación directa de Gianni Rosenthal con Carlos Flores vuelven a poner a Ana Paola Hall ahí por el partido liberal ¿qué tiene que ver eso con que Anduray quiera o no quiera ser miembro del Consejo Nacional Electoral? nada estamos hablando del poder de la nación de la próxima presidencia de la república estamos hablando de la democracia y salvar el estado de derecho frente a un partido socialista que viene negociando todo imponiendo su voluntad y hay que sacar por Dios ya Carlos Flores y Gianni Rosenthal deben dejar de contaminar al partido liberal y en el partido nacional tenemos que hacer lo propio nosotros para evitar que se vuelvan a dar estas negociaciones ¿qué más falta Renato? ¿qué más falta en los próximos meses y el próximo año? y te lo pregunto ¿tú crees? hay que desbaratar esa negociación ¿y tú crees que a pesar del mensaje en ex de Tito Afura Tito Afura negoció en marzo lo que lo que dice bueno Mel no menciona a Tito se lo dice que hubo negociaciones y acuerdos políticos ¿tú crees que Tito negoció inclusive lo que ayer alegó Marlon Ochoa? dime las cosas como son para entender esto y no estar con hipocresías en el país mira Renato de lo que dijo Mel ayer del Tito lo que único cierto en realidad es que si hubo negociación porque se hicieron las dos terceras partes en el Congreso se hicieron los 86 votos el problema es que se negoció porque Mel Celaya hoy descaradamente les dice que son olvidadizos les está diciendo que les olvidó lo que negociaron que diga públicamente que negociaron y con quien lo negoció porque con los que negoció siguen metidos en los partidos políticos y van a seguir molestando el proceso electoral te está refiriendo porque las razones que los obligaron a negociar con Mel siguen latentes las amenazas siguen latentes contra ellos te está refiriendo acá a los flores y a Tito Afura a mí háblame claro te está refiriendo a ellos dos que diga Mel con quien el negoció ellos son en el partido nacional quien dio instrucciones a la bancada para que votaran dio Tito Afura en el partido liberal quien dio las instrucciones para que votaran Gianni Rosenthal Carlos Flores siempre esconde la cara nunca la da siempre está a escondidas pero es el que manda fuertemente en el partido liberal es un buen sector gracias Fernando yo como hondureño como hondureño como moderador se lo diría doctora Ana Paula Hall doctora Ana Paula Hall tiene un reto y un desafío su dignidad de por medio por sobre todas las cosas su dignidad de por medio por sobre todas las cosas su profesionalismo su compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho lo único que puedo reflexionar doctora hace tres días ella me llamó lo único que puedo decir dignidad democracia cultura democrática Estado de Derecho que el país lo ha perdido desde hace años no de ahora desde hace años Francis Cabrera adelante buenos días diputado me dice Ramón Barrios que usted no es diputado de Libre que es diputado liberal ahora así es sí sí pues las cosas como son adelante Francis buenos días buenos días buenos días buenos días a los diputados buenos días a don Octavio yo soy diputado del partido liberal de Honduras ok perfecto bueno mire esta es una situación que hay que abordar con mucha responsabilidad cuando se pueden llegar a acuerdos políticos para el desarrollo del país hay que hacer acuerdos políticos pero el acuerdo político no puede estar sobre la ley y tampoco puede estar sobre la autonomía e institucionalidad de cada gente eso hay que dejarlo muy claro el tema de la votación le corresponde única y exclusivamente al pleno son ellos quienes deben de decidir el partido liberal a través de su presidente central ejecutivo ya ha negado y ha establecido que no existen acuerdos ¿por qué? porque respetamos la excepcionalidad porque respetamos la autonomía entonces no existe ningún tipo de acuerdo ahora le toca al pleno buscar la manera de llegar a acuerdos internos entre el pleno es a quienes les corresponde de manera legal y de manera moral mi compañero diputado doctor Barrios tengo una gran admiración una gran estima yo sé que es complicado para él defender estas posiciones porque él dice que hablamos de cosas morales o de hechos y yo yo le digo yo entiendo su punto de vista le tengo un gran aprecio pero le entiendo que para usted abogado Barrios es súper difícil estar defendiendo el partido en el gobierno el cual está inmiscuido en este momento en un escándalo de narcotráfico un partido el que dijo que no iba a quitar la extradición y ahora la denunció para quitar la extradición un partido que le dio un golpe de estado al poder legislativo para proteger a una familia eso fue lo que hicieron ustedes y es lo que siguen haciendo un partido que ha reconocido las elecciones en Venezuela cuando todo el mundo sabe que son un fraude un partido que ha propuesto y que ahora tiene un concejal en CNE que ha atacado visceralmente a los candidatos o a los precandidatos de cada partido y que ahora pretenden de que después que los ha atacado que los ha insultado pretenden que sea la persona que los esté juzgando que de todo punto de vista ya existe en ese momento un favoritismo un parcialismo es un tema moral eso son y lo que le acabo de hablar son hechos concretos un partido que en este momento que está en un escándalo de narcotráfico y de dinero y de videos y de audios y que vendrán muchos más y que ahora pretenden alegar un golpe de estado cuando lo que puede existir es un autogolpe de estado y ahora lo que vienen diciendo aquí es de que tiene que primar la moralidad y que los hechos óigame cuando el propio Luis Redondo en un tweet manifestó que el que estuviera en contra de la extradición era un empleado del narcotráfico el Luis Redondo no se ha manifestado hoy en día al respecto de eso como quieren que le crean a Luis Redondo Luis Redondo cuando ha dicho de que no se puede negociar lo legal que no se puede negociar lo institucional y que salgan un tweet diciendo de que entonces sí negoció y que negoció con nacionalistas cuando ellos han dicho que es prohibido negociar con nacionalistas ahora sí negocian con ellos entonces me parece que la moralidad es la que no tiene el partido de gobierno deberíamos de ser respetuosos con el CNE con el pleno del CNE y que ellos puedan dirimir esta situación no meternos en esto nuestro papel llegó hasta la elección de los concejales hasta llegar a nuestro papel pero no deberíamos nosotros de meternos en ese tema porque estamos faltando de ese respeto ellos como personas como seres humanos y como institución les repito aquí los hechos están clarísimos el problema que tiene el partido en el gobierno es que sabe que democráticamente no tienen ninguna posibilidad de quedarse en el poder si vamos a elecciones limpias y transparentes y por eso buscan cualquier artimaña inventar golpes de estado cuando puede ser un autogolpe inventarse temas de moralidad inventar lo que sea para quedarse en el poder de manera fraudulenta y no lo vamos a permitir bueno muchas gracias francis cabrera diputado y para la gente que nos ve en el exterior porque ahora estamos en el canal youtube siempre nos han visto en el exterior pero ahora masivamente este diputado que está hablando hasta hace unas semanas era diputado de el partido libre cuando hubo bueno cuando hubo cuando hubo la elección del consejo nacional electoral hasta hace una semana era diputado del partido libre honduras honduras nuestra democracia es disfuncional por responsabilidad y corresponsabilidad de nuestra élite política muchos en nuestra democracia se aprovechan de los partidos políticos para ir a solventar sus intereses personales se convierten en dueños de movimientos y en líderes políticos para ir a resolver sus problemas personales económicos y muchas veces con la justicia esa es la gran disfuncionalidad por eso que ese término disfuncional que usted me lo quiso cuestionar por eso es disfuncional la democracia de honduras el montón de irresponsables que se quieren aprovechar de los partidos pilares de la democracia para resolver sus problemas económicos y judiciales así véalo por eso estos debates no existirían estos debates si en el país nuestra democracia no fuera tan tolerante con esto lo que quiero decir es que no es que no debe ser tolerante se deben regular algunas cosas porque hay gente que aspira a cargos de elección popular para resolver sus conflictos éticos morales y económicos pausa yo quisiera que ustedes hicieran la reflexión final de esto alan bernardes escribe la decisión de quien presida la tomarán los consejeros en su primera reunión la duda y rechazo a marlon ochoa se debe que despide sectarismo extremo además del encanto de su partido político por el régimen sanguinario de nicolás maduro y daniel ortega uno de los comentarios a través de x gracias por haber enviado sus opiniones honduras honduras cuál es la conclusión después de este interesante programa miren si hubo negociaciones hombre claro que hubo negociaciones ahora no sé si esas negociaciones abarcaron este este debate de quien iba a ser presidente del consejo electoral el primer año el segundo año eso si no lo sé ah que dice Mel el 19 de marzo de 2024 los partidos políticos a través de nuestra bancada representadas en el congreso nacional logramos un acuerdo histórico democrático y transparente para la integración del consejo nacional electoral el registro el registro no pero ese este este viejo este viejo esto lo leímos ayer mil veces no no vengamos perdimos el tiempo ahí si hubo negociaciones claro que hubo negociaciones por esa disfuncionalidad de nuestra democracia aquí a alguien si le ocurre que quiere ser presidente del país y máxime si quiere ser presidente del país por razones económicas por narcotráfico ya se inventa un movimiento interno en un partido al rato está inscrito ese movimiento al rato ese movimiento sin mayor arraigo ni cultura democrática ni experiencia ni gerencia profesional ya ese individuo que se metió para defender narcos o para defender sus cuestiones económicas ya se convierte en precandidato luego en candidato y luego presidente del país y recibe un par de millones de la cuenta electoral de paso tiene razón Carlos Urbizo esa es la disfuncionalidad de la democracia esa es la disfuncionalidad de la democracia hondureña termino María Antonieta un breve comentario quiero decirle al pueblo hondureño que la bancada del partido nacional y el partido nacional también está comprometido la democracia por el estado de derecho y las libertades del pueblo hondureño que no vamos a permitir los fraudes electorales de cara al proceso de elecciones internas y generales también que la pelota esté en la cancha del partido liberal de su representante quien en este momento va a tener que tener ese debate entre la democracia hacia apoyar la democracia del país o tirarla a lo que es un régimen dictatorial como lo ha hecho en Venezuela creo que este momento es para reflexionar y ver quien va a apoyar un partido donde el secretario del congreso nacional hermano del primer caballero tío del secretario privado y coordinador del M28 de lo que es la presidenta ahora secretaria de defensa y cuñada de la presidenta de la república que está severamente cuestionado y que ha utilizado el engranaje estatal para apañar las envergüenzadas es importante que la correlación de fuerza establezca un equilibrio en la democracia y afirmar la alternancia en el poder no, no llamé a Alejandra si no va a decir Barrios si no le doy oportunidad a él para la réplica entonces van a decir que estoy sesgado así que llama para que no tenga unos dos minutos más abogado Barrios mire agradecerle porque vivimos en un país donde podemos platicar todavía de estos temas y yo creo que eso hay que destacarlo y nadie se descalificó hubo disenso pero no se descalificaron yo quiero la clase política tenemos la capacidad de platicar pese a todos los disenso pero vivimos aquí a nadie nos hemos descalificado y eso yo quería destacarlo segundo la presidenta de la república está en su despacho despachando las cuestiones ejecutivas de este país la construcción de los hospitales la construcción de la carretera la inversión en infraestructura y en el agro congreso nacional quiero decir si es cierto hemos platicado hemos construido consensos a veces con el empuje de la oposición política como debe ser en la democracia pero yo quiero destacar en la figura del presidente Luis Redondo que no ha habido ningún lempira de por medio para llegar a consenso eso lo quiero destacar muy bien abogado Octavio Pineda gracias Renato primero decir que el partido liberal es un partido que siempre ha estado comprometido con el proceso democrático a veces hemos tenido que pagar un alto precio por eso pero lo hacemos gustosamente porque sabemos que el pueblo hondureño tiene conciencia democrática y que a pesar de las contradicciones y los errores como mencionaban los que me antecieron en la palabra debe primar el discurso político de altura y señalar Renato que tenemos confianza en nuestra representante en el Consejo Nacional Electoral porque sabemos de su patriotismo y al pueblo hondureño estoy seguro que todos los hondureños preferimos una democracia imperfecta a una dictadura perfecta a todos muchas gracias buenos días gracias gracias gracias